En Tosa de Mar me hice un hombre con la rumba. Es mi época más rumbera y fueron tres años tocando rumba cada día, dos veces, eran dos pases cada noche y entonces ahí me hice el callo que te haces en los dedos cuando tocas rumba. De hecho el otro día me venía un recuerdo, es un poco desagradable lo que voy a contar, pero a veces con este dedo, cuando estás tocando rumba, a veces en el Tahití, en este local de Tosa, se me rompía y tienes que seguir. Y depende de cómo se te rompía, te hacía mucho daño, pero era mucho mejor seguir y que se te durmiera el dedo que parar, porque de pronto era como... Y un día recuerdo, y de ahí el color rojo, que miré a la guitarra y había como gotitas de sangre. Así que la rumba es deep in my heart. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!